¿Estás por cursar el bachillerato? El COVAX lanzó a través de su sitio web y redes sociales la convocatoria de ingreso al ciclo escolar 2022-2023-A. Logramos hacer una convocatoria en dos modalidades, una en donde hay condiciones para hacerlo de manera de la plataforma, se podrá hacer un preregistro ahí con los chicos, y la otra pues directamente en los planteles. Según estadísticas del colegio, la pandemia por COVID-19 generó deserción escolar, por lo que estiman que en el actual proceso habrá un incremento de matrículas. Nosotros en las estadísticas que tenemos, del semestre anterior a este semestre, nos pegó en una deserción escolar del 6% en el estado. El 6% que si lo vemos no es de gran impacto. Si lo vemos en el número de alumnos que desertaron, teníamos 88 mil, hoy tenemos arriba de 82 mil, 6 mil alumnos dejaron de estar ya con nosotros. A pocos días de abrirse la convocatoria, algunos planteles de los 338 que tiene el COVACH ya han alcanzado el cupo máximo. Se esperan al menos 30 mil aspirantes. Nuestra meta es estar arriba de 30 mil, y están garantizados. Inclusive en algunos lugares donde se está rebasando esa capacidad, y tenemos las condiciones de docencia de maestras y de maestros, estamos autorizando incluso la construcción de salones, que hoy por primera vez tenemos esa posibilidad de apoyarnos para la construcción. Entonces, es un gran reto, pero sin embargo está garantizado y vamos a crecer mucho en este ciclo escolar. Escandón Hernández aseguró que al interior del COVACH se realiza una reestructuración administrativa y académica que se verá reflejada en el ciclo que está por comenzar. Estamos innovando en la parte académica. Este semestre, con lo que vamos a iniciar ahora en agosto, todos los alumnos que van a iniciar van a ser certificados en inglés. Somos la única institución media superior, podemos decir, en Chiapas, que va a tener seis semestres de inglés. El proceso para obtener la preficha se efectúa desde el pasado 26 de abril y hasta el 27 de mayo. Para mayores informes, puedes acudir al plantel más cercano o ingresar a www.covach.edu.mx Con imágenes de Christopher Canter, Erick Ordóñez, Alerta Chiapas. ¡Gracias!